El viernes 6 de enero, nuestro alcalde, don Rodrigo Delgado, inauguró la sede social de la Junta de Vecinos número 12-1, 5 de abril, ubicada en la calle Federico Hansen, la que beneficiará a muchos vecinos de la comuna. La inauguración contó con la destacada participación de los vecinos del sector, quienes se hicieron presentes en un animado pie de cueca y otra pareja que nos directó con un baile de tango. Dentro de la gestión de nuestro alcalde, todas las acciones que busquen el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos de Estación Central son fundamentales. Por lo que, al inaugurar la sede, nuestro alcalde destacó que las sedes deben ser centros de encuentro de la comunidad, donde los vecinos puedan ser capacitados, se puedan juntar, puedan exponer ideas, temas de debate o efectuar asambleas, entre otras actividades.